Mi nombre es Nelson Portillo, fundé el grupo de teatro Hamlet en el año de 1972 con José Antonio Ramírez y con una talentosa actriz nacional como lo fue doña Irma Elena Fuentes. Mi nombre es José Antonio Ramírez y pues me gustaría contarles, relatarles parte de la historia que hemos vivido en estos 50 años. Con lágrimas y muchas risas Nelson y José Antonio recordaron algunas de las experiencias que les ha dejado su amor por el teatro, amor al que han dedicado 50 años. Ellos son los fundadores de uno de los grupos de teatro más reconocidos en El Salvador y que por cinco décadas ha promovido el gusto por el arte y la cultura a los salvadoreños. Soy actor y fundador del grupo Hamlet también, estábamos bien jovencitos con Don Nelson Portillo, recién salidos del colegio cuando decidimos montar el grupo de teatro Hamlet. Y le pusimos Hamlet precisamente porque es la obra insignia de William Shakespeare, ¿verdad? Y lo decidimos hacer no con el afán de hacerlo un hobby o tratar de divertirnos un poco, sino de dejar huella en el país, ¿verdad? O sea, trabajar en serie o fuerte porque sí, el teatro necesita bastante trabajo. Con la firme convicción de marcar un antes y un después en la forma de hacer teatro en el país, los actores decidieron ser los primeros en montar obras infantiles. Yo crecí sin tener ninguna oportunidad de ver en vivo, más que las caricaturas en la televisión o en el cine. Y dije yo, ¿cómo es posible que México tenga esa oportunidad de llevarles a los niños ese calor, esa convivencia? Esa convivencia y nosotros hicimos, implantamos algo en el país que los niños no los llevaran a sentarse, los niños y poquito a poco los involucramos en la obra, ellos participaban gritando de su heroína, gritando que la malvada bruja. Y nosotros cuando hemos hecho los cuentos no pensamos como adultos, hemos pensado como niños, lo que el niño de verdad pueda digerirlo, que sea más fácil. Entonces nosotros, ese es un lema que nos sentimos que fue bien vital. Y este fue el primer cuento infantil que nosotros montamos a nivel de Grupo Hamlet, que es la Caperucita Roja. A pesar del respaldo que el público ha dado al grupo durante estos años, sus fundadores aseguran que se enfrentan a un gran reto actualmente. Los públicos cambian con el transcurso de los años, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos, es verdad que la tecnología no estaba tan adelantada como hasta ahora. Ahora el reto en estos días principalmente es vencer esa tecnología. Porque hay gente que prefiere quedarse en su casa viendo las cadenas de televisión, viendo su celular y hacerlas ir al teatro. Verdaderamente quizás van los que le han sentido gusto ya de ver un espectáculo en vivo, porque nunca se va a comparar a una película y todo eso. Sentir aquel calor del público que responde con los artistas, verlos en escena. Los fundadores invitan a las nuevas generaciones de artistas a seguir luchando por abrir espacios culturales en el país, a que se eduquen y fortalezcan su espíritu, ya que la vida teatral está llena de sacrificios. Además, dijeron a su público cómo les gustaría ser recordados. Pues mire, una de las cosas que me encantaría que nos recordaran es, primero, de los momentos gratos que han ido a pasar con nosotros. Lo que les dejó las obras, no solamente diversión, sino que el mensaje que les dejan. Y me gustaría ser recordado como uno de los pioneros del teatro infantil, más que todo en el país, y a José Antonio, que se entregó también él con sus personajes de En Cuerpo y Alma, porque los niños se sintieron muy identificados con él, que ha sido pues lo que el teatro Hamlet deja. Que recordarán al grupo Hamlet como un pionero del teatro en el país, que luchó y que no solamente para nosotros luchamos, hemos luchado para abrir la brecha, abrir el camino de todas las nuevas generaciones que vienen ahorita aquí en el país. Este es un informe de Clarisa Ramos para la Prensa Gráfica.